Me levanto temprano como siempre hago café Tengo un rato la M, escucho el programa de seis Y un viejo que asegura que con plantas a toda enfermedad le pone fin Que no hay como el vinagre pal sangrado en la nariz Sigo que es muy temprano, me chuto rato a dormir Almuerzo con gaseos y palomitas de maíz ¿Qué hago si no hay más nada en mi nevera? Y no soy flaco, mi papá es así Tiene manos de araña y las paticas de lombriz Venga, reconozco que verdad que mi vida está echada un poco a perder Pero nadie te ayuda a cruzar la calle a la vecina que ya no puede ver Y menos va a su casa y a escuchar la misma historia mil veces una y otra vez Y nadie como yo para pasar un domingo Pero nadie como yo para verse partido Pero nadie como yo para rechazar consejos que no llegue a vivo el que no lo escucha Y entonces jovencito me quedo La gente me pregunta que por qué yo soy así Que consigo una novia y un trabajo para vivir Con respecto a la novia tengo novia Lo que pasa es que estar lejos de aquí Y no es imaginaria como me suelen decir Les cuento que he trabajado, no he podido conseguir No fui a la secundaria y de mi lado no sé escribir Con los locos que escribo canciones A veces ni me dan para comer A pesar de que gritos me dicen que suenan bien Tengo el corazón incompleto porque de donde voy siembro pedazos de él Cargo, cargo mi alma en la mochila para entregar que hay una manillita en los pies Tengo un par de zapatos y un par de camisas que de un amigo yo heredé Y nadie como yo con todo el mundo se junta Pero nadie como yo con ropa de segunda Pero nadie como yo para alegrar corazones que no tengo nada Pero esta vida bonita no cambió Y por millones, millones No hay nadie como yo Como yo no hay nadie 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 Me levanto temprano y como siempre bajo un fe ¡Gracias!